También falleció este domingo el destacado jurista Juan Manuel Pellerano Gómez, considerado uno de los padres del derecho constitucional dominicano. Pellerano Gómez fue el primer director ejecutivo de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana y fundador de la firma de abogados Pellerano y Herrera en 1952, cuya página web cita que su creador se ha dedicado durante toda su trayectoria a la práctica legal en litigios corporativos, derecho constitucional, derecho empresarial, marítimo, de telecomunicaciones, seguros y derecho bancario. Dentro de sus obras escritas figura guía del abogado de dos tomos. Los restos de Pellerano Gómez serán velados en la funeraria Blandino, pero no se ha informado a partir de cuándo y a qué hora.